Esto es Única, la maquinaria del estado Anzuategui Hacemos que viajes unas décadas más atrás DJ Ángel, el niño Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Única Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Contamos con un equipo técnicamente profesional Capacitados para cada tipo de espectáculos Unica display Sencillamente La maquinaria de a tu suerte No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido entre ti Y si muelo sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huellas perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la cegues tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Siquiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Única Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Diseñador gráfico Johnny M Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente Te veo tan diferente Te haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Que debía ser como este y como aquel Y no sé si no te hubiera sido tan feliz Que debía ser como este y como aquel Y no sé si no te hubiera sido tan feliz Vives Vives Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Música display No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí La maquinaria del Estado Anzuategui Unidad Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Única Llega mi vida Y se abre una página nueva En la lucha incesante De la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz Que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar El niño Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento atiento Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad La roda no es tener la música Es saber colocarla Al estilo de la maquinaria de Anzuategui Única Única Diz Plane Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más soy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Y viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Quien controla La maquinaria De Anzuategui Es el DJ Ángel El Niño Única Diz Plane Perdóname Única Mi gran Error De querer Detenerte Pero sufro Al verte Sé que no eres Feliz Olvidarme Y Sin rencor Te deseo Te deseo Que Dios Te bendiga El amor Y la suerte Te sigan Donde tú Estés Sigue Sin Mí Pues mi mundo No es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes Tú no tienes La culpa Que todo Me salga Al revés De luchar Sin lograr Ahora sí Se han Cansado Mis pies Sigue Sigue Sin mí Desde aquí Pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo Sufriste Ya solo Mereces amor Mientras tanto Yo aquí Lloraré Con mi error La Maquinaria De Anzuategui Única Olvídame Olvídame Y Sin rencor Te deseo Que Dios Te bendiga Que el amor Y la suerte Te sigan Donde tú Esté Sigue Sin mí Pues mi mundo No es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes La culpa Que todo Me salga Al revés De luchar Sin lograr Ahora sí Se han Cansado Mis pies Sigue Sin mí Desde aquí Pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo Sufriste Ya solo Mereces Amor Mientras tanto Yo aquí Lloraré Con mi error